Karolaine, gracias. Te devuelvo tus alas. Ya no las necesito. ¡Sube ahí! ¡Azkowicz, amigo mío! ¡Qué día tan feliz! ¡Bienvenido de nuevo a la Tierra de los Vivos! Sí, bienvenido y todo eso, Blasco. Ojalá pudiera pellezcarte los cachetes y despeinarte. Pero si dejamos caer esta cosa, explotará. Ahí hundirá toda la maldita embarcación. ¿Te importaría venir y darme una mano? ¡Oh, no! Aquí llega la idiota. ¡No te acerques, Max! ¡Esta cosa es muy peligrosa! ¡Arabum con nada! ¡Recen sus oraciones! ¡Estamos jodidos! ¡Nos van a matar a todos! ¡No! 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 ¡Ay, Sux! ¡Ah! ¿Pero qué carajo acaba de pasar? ¡Muy bien hecho, Max! ¡Sobresaliente! ¡Ah, vaya! Estás haciendo que este viejo se ponga sentimental, Blasco. Y tenemos que tener esto listo para cuando lleguemos a Nueva Orleans. Pero me alegro de verte en forma, Capitán. ¡Ah! ¡Herr Blazkowicz! ¡Ay, Herr Blazkowicz! Mi por televisión lo que le hizo fue horrible. Lo siento. ¿Cuánto lo siento? Lo siento muchísimo. No sabe cuánto lo siento. Pero ahora tengo que ir a hacer pipí. Me alegra tanto verlo con vida. ¿Duermes? Ay, solo quería descansar un poco antes de que lleguemos a Nueva Orleans. Es un viaje muy largo. Necesito unos minutos. ¿Te importaría abrazarme, William? Estuve con él, Ania. Lo vi y ya no me dio miedo. Oye, William, ¿y tu madre? ¿Qué pasó en el garage? ¿El garage? La primera vez que intentaron rescatarme. Los hombres de Frau Engel nos atacaron en el garage. Escuché los disparos. Ay, no fue nada. Teníamos algunos ases bajo la manga. Eso es justo lo que dijo Superspech. Oye. ¿No contestaste mi pregunta? ¿Cuál? ¿Esto es real? ¿O estoy en el cielo? Quizá Grace me tenga alguna tarea y pueda hacer algo útil con este nuevo cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye. Me alegra verte, Grace. ¡Mierda! Blaskowich, eres un cabrón verdaderamente duro. ¿Lo sabías? ¿Qué es todo esto? Todo lo que Speshit tenía en Roswell. Trajo todo lo que había en control de misiones y lo dejó aquí tirado. No pudo desempacar. Era un buen hombre. Yo lo vi caer. No pude hacer nada. ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Tengo que saberlo. Dijo que eran alienígenas. ¡Qué cabrón! Oye, Seth. ¡Oh, jíguele! ¿Qué tal funciona todo? Hola, Grace. ¿Este es suyo? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo consiguió? Speshit lo encontró en Roswell, en el 47, en el lugar del accidente. Parece... No, no, no puede ser. Pero... ¡Oh! Gottenew. Seth. Gottenew. Ah, perdón. Lo siento. Lo siento. Grace. Lo siento. Está pasando, Grace. Es un asalto total. Que fuercen los motores todo lo posible. A toda la maldita máquina, hermana. Sí, señora. Se lo diré. Nos dirigimos al gueto de Nueva Orleans. Adelante, Blazkowicz. Siéntate. En ese gueto se encontraba uno de los últimos grupos de la resistencia en los Estados Unidos, liderado por Horton. Después de la guerra, los nazis rodearon con muros toda la ciudad. Después, reunieron a todos los indeseables y los dejaron adentro. Así que Horton, sus camaradas y toda esa gente están encerrados, pudriéndose en las peores condiciones imaginables. Y ahora, con los últimos acontecimientos, los nazis aumentaron la presión. Los escuadrones de la muerte asaltan la ciudad matando a todo lo que se mueve. Maldita sea, van a purgar la ciudad hasta que no quede nadie. Hay que hacer algo. Exacto. ¿Está listo tu nuevo cuerpo para matar a unos cuantos nazis? Más listo que nunca. Me siento imparable, como un maldito tren. Eso es lo que tú eres. Ahora, antes de que lleguemos a Nueva Orleans, tendrás que dar un pequeño rodeo hasta Manhattan. Querrás leer el informe de la misión. Activa el mapa de guerra ahí y accede a la pantalla de información para el distrito de Manhattan. Ok. Y, Blazkowicz, pudimos sacar algo bueno de todo este lío. ¿Sí? ¿Qué es? Tu ejecución sale en todos los noticiarios. Los nazis creen que estás muerto, querido. Ellos no te verán llegar. ¡Date prisa, Blazkowicz! ¡Date prisa, Blazkowicz! ¡Radiación es elevado! Blazkowicz, averigua cómo entrar en el búnker antes de que los niveles de radiación... Ya sabes, acaben contigo. ¡Vamos! 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 Los nazis guardan la información robada en su centro de mando. Tienes que encontrar la forma de entrar. Los nazis guardan la información robada en su centro de mando. Los nazis guardan la información robada en su centro de mando. ¡Bien! ¿El siguiente? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Como cuando era niño. Tirando perdigones a las latas. Solo que la lata y el arma son más grandes. Parece que solo se puede avanzar por el hueco del ascensor. ¡Suscríbete! Lucha de Valet. ¡Viva, Jucha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El dossier sobre Nueva Orleans que quería a Grace Es el momento ¡A correr! Además de nazis, son idiotas Están dejando entrar la radiación ¡Suscríbete! 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 Hey, Vlaskowicz. Te veo. Procedo a acercarme. 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 Procedo a acercarme.